El equipo de Santiago de Cuba, categoría sub-15, trabaja en erradicar las deficiencias técnicos-tácticas de la versión precedente. El pasado año la clasificación fue esquiva, pero este 2024 no renuncian a incluirse en el grupo de avanzada. El trabajo que se está haciendo es un trabajo muy serio con los profesores que me están ayudando, el profesor Elizaldo, el profesor Heriberto Rosales, que ahí te lo ven trabajando con los muchachos, todo el tiempo me han estado apoyando, ayudando con el equipo. El equipo se ha preparado bastante bien, bastante, que la meta es clasificar e ir por una medalla. Y la medalla de oro porque no se puede salir a perder. El entrenamiento sobre la grama del terreno número 2 de la ciudad deportiva se rige por objetivos específicos basados principalmente en mejorar la defensa, talón de Aquiles del conjunto y potenciar la ofensiva. He hecho buenas preparaciones a medida que van saliendo los resultados en esta preselección. Los entrenadores me han dicho varias formas de prepararme, sobre todo la flexibilidad. Entrené bastante, me preparé bien para ver si llego a hacer otro equipo, fortaleciendo, arreglando la mecánica para llegar a donde yo quiero. Igualmente como parte de la preparación han celebrado topes deportivos con los elencos de Granma, Holguín y Guantánamo. Bajo la mirada atenta de Juan Gorguet, los rojinegros muestran sus potencialidades. Ocho de ellos ya asistieron a un concentrado del equipo Cuba, quedando cuatro para la preselección que ver acciones en la provincia de Pinar del Río. Me he preparado muy bien, la flexibilidad, la parte física, mentalmente. Yo creo que sí puedo hacerlo, entregarme para sentar la cuatroleta. Me he ido bien, siempre entrenando para dar lo mejor de mí. Quedan en el equipo Cuba. La categoría sub-15 constituye un importante peldaño para el aporte significativo a la primera categoría. Desde ahora la escuadra santiaguera intenciona la preparación para ser en presente y futuro uno de los mejores equipos del país. Brita García Alberteris y Marlene Carrasco Barrientos, Canal Cubano de Noticias. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!